Lo que he podido apreciar es que está trabajándose en una forma muy correcta y pienso que los agentes participantes también lo veo que están entusiasmados, muy contentos y espero que hasta el final sea de esa forma para que haya la conformidad y la tranquilidad para toda la población de Guarada. ¿Qué está solicitando en este presupuesto participativo como el calentamiento? Sí, estamos planteando que tenemos la necesidad de apoyar a un pueblo muy pobre que es en el sector de Pizquillo, precisamente lleva el nombre de Pizquillo mismo y estamos pidiendo priorización para un servicio de desagüe y alcantarillado. Importante ello. ¿Qué obra se está realizando la gestión de Pedro Salguero en esta ocasión para este año 2016 en Aucayama? Estamos haciendo todos los preparativos para ejecutar obras ya de lo que está en el presupuesto participativo y estamos iniciando posiblemente a partir del día lunes. Así que ahí haría los buenos comentarios, pero sin embargo tú podrías manifestar de que ya se está viendo lo que es la loza deportiva del centro poblado de Santa Rosa de Lima en la parte, digamos, sur de Aucayama. Y el otro es la Casa de la Juventud en la misma Plaza de Armas de Aucayama, ahí es el lugar que se va a construir. ¿Y esos son los avances? ¿Esos son los avances que se vienen a realizar? Son los avances que se vienen a realizar. ¿Hay dinero por parte del Estado? Bueno, tú sabes que Aucayama siempre está carente de recursos, pero de todas maneras, por lo pronto estamos teniendo un promedio de 700 mil soles, que con eso vamos a iniciar ya los proyectos. Usted el año pasado nos declaró diciendo que no estaba muy conforme con respecto al año 2015 con su gestión porque no había cumplido con algunas obras. Este año sí se había propuesto cumplir con todas. Bueno, voy a hacer todo lo posible de cumplirlas porque ya hemos hecho bastante avance con lo que es mantenimiento de obras y ahora esta vez nos toca cumplir con las obras que están priorizadas. ¿Qué le dice a la población en este caso? Que mantenga la confianza, yo sé que actualmente siempre hay muchas personas que están discontentas, pero lo que hay que es trabajar para poderle recuperar la confianza que necesita la población o que ya mira.